Mi nombre es Melisa Olave, soy doctora en ciencias biológicas, investigadora adjunta del IADISA en el Centro Científico Tecnológico de Mendoza, CONICET. Estamos ahora haciendo una jornada de lo que denominamos ciencia en la calle. Es una jornada que estuvimos haciendo desde el año pasado, varias veces ya, cada vez con más convocatoria y lo hacemos para poder visibilizar cuál es el trabajo que tenemos los investigadores de CONICET acá en Mendoza y contarles a todos ustedes qué es lo que estamos trabajando. Tenemos gente que está trabajando desde lo que es entomología, el estudio de insectos, el estudio de arañas, que tiene que ver con la biodiversidad. Tenemos gente que trabaja en las ramas de las humanidades. Tenemos gente que trabaja con lo que es el IANILA, los glaciares. El motivo de la muestra que estamos haciendo el día de hoy es porque hoy, a las 11 de la mañana, se reunió el directorio de CONICET, que es el órgano máximo de toma de decisiones, junto con el presidente Daniel Salamone. Y debían revisar un temario en el cual se incluían temas que son importantes para el funcionamiento de CONICET, como por ejemplo qué es lo que está pasando con el presupuesto, que hemos tenido un recorte muy abrupto de lo que es el presupuesto para este año, lo cual nosotros estamos viendo que el presupuesto que se le ha destinado, que es exactamente el mismo que se destinó en 2023, congelado el año pasado, obviamente con la inflación con la que estamos viviendo, no podemos mantener más las instalaciones de los centros científico-tecnológicos del país más allá de junio. Tampoco los sueldos, tampoco las becas. Entonces es realmente muy, muy complicada la situación que estamos viviendo ahora. Este era uno de los temas que se tenían que aclarar en la reunión de hoy. Además, estamos esperando los resultados de la convocatoria de becas doctorales. Las becas doctorales se otorgan anualmente en llamados regulares, ordinarios, y estamos esperando que se muestren cuáles fueron los resultados de las 1.600 becas que se deberían haber otorgado ya hace más de un mes y todavía no se han mostrado estos resultados. Además, se pedía también que se reincorporaran el personal despedido. Hubo 50 despidos de administrativos en CONICET, que al haber sido contratados por artículo 9, por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, todos los contratos estatales, nacionales, que tuvieron lugar el año pasado, se dieron de baja. Y esto no está bien, porque esta gente que se contrató para, por ejemplo, reemplazar a alguien que se estaba jubilando, es personal que es necesario para poder mantener nuestro sistema científico activo y productivo. Estos son algunos de los reclamos que hemos estado mostrando, también actualización salarial, también tratar a través de CONICET, de las autoridades de CONICET, ver si se pueden reactivar la línea de subsidios. Esa agencia, porque esa agencia de promoción de ciencia y tecnología, está sin directora al momento. Entonces, al no tener una persona que pueda firmar los papeles, a pesar de que cuentan con los fondos necesarios para dar el financiamiento a los subsidios de investigación que están actualmente vigentes, está parado. Entonces, también estamos pidiendo que se tomen medidas en este sentido. Bueno, de todas estas cosas que se estuvieron exigiendo, y por lo cual hay una movida nacional, estamos hablando de miles de personas reunidas a lo largo y a lo ancho del país, manifestándose, científicos, pidiendo que por favor se tomen estas resoluciones. A pesar de todo esto, el directorio no ha publicado todavía los resultados de las becas. Acaban de sacar un comunicado, el directorio oficial, a través de la página de CONICET, en donde se habla del compromiso de proponer, de todo lo que estuvimos pidiendo, el resultado de las becas doctorales antes del fin de mes. Entonces, aunque sea el orden de mérito, no sabemos cuántas becas se van a dar, cuántas se van a otorgar, y queda en manos del presidente Daniel Salomone de negociar con el Poder Ejecutivo cuál va a ser el presupuesto real que vamos a tener para poder trabajar en este 2024. La ciencia es fundamental para el desarrollo de un país. Esta es la forma en la que podemos salir del subdesarrollo, justamente. Es fundamental, nosotros desde CONICET proveemos muchísimas herramientas para afrontar problemáticas que son de importancia particular para nuestro país, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la biodiversidad, problemas ambientales, problemas de eficiencia energética que hay que mejorar, muchísimas, muchísimas cosas que se pueden abordar a través de una herramienta fundamental como es nuestro sistema científico-tecnológico en Argentina.